Hola, hola mis chulas hermosas, ¿cómo están ustedes? Cada uno de ustedes, yo confiar en un Dios poderoso que cada uno de ustedes se encuentre. ¿Cuál se hace de nuestro lado? Porque la luz que brilla le va a venir más bonito. Lo mejor. Así que miren mis corazones hermosos, ¿qué vamos a hacer ahora? En este día que hizo el Señor, mire todo lo que hemos hecho. Bueno, no tengo receta de eso porque fue todo bien provisto, pero aquí se me abrió la mente y diciendo, ¿quién podrá ayudarme a hacer una salsa en el borcajete? Yo soy salvadoreña y los salvadoreños casi no usamos salsas así. Todo esto nosotros lo venimos a aprender aquí en este hermoso país porque estamos de diferentes culturas entonces uno aprende todas esas ricuras que cada cultura, cada país tiene ese saborcito, ese salsoncito de diferentes formas, pero son ricos, ¿verdad? Miren, aquí me han prestado un borcajete. Yo no he comprado un borcajete porque es mi primera vez que yo voy a hacer esto. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, aquí este Indiana Jones se me tiene un poquito nerviosa. Que ver esta chulada de Hany cocinando aquí. Pero cuando ya se hace así chiste, yo aquí le tengo miedo porque me cayeron unas pringuitas. Pero miren, nunca he hecho salsa en esta cosa. Es mi primera vez, pero yendo a una cosa como que ahorita... Ni en esta ni en otra. Ni en esta ni en otra porque soy maquísima para lo picante. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer... Primeramente tengo unos chiles serranos. Serrano me dijo la misma que me llamaban, ¿va? Porque yo hice un en vivo y alguien me dijo que eran serranos. No sé qué clase de chiles sean estos. Miren, amores. Y voy a atrever a hacerle una salsa a Rafael. Voy a poner tres chiles. Entonces, miren, tres chiles serranos y alguien a mí me dijo que lo fuera poniendo... ¿No le vas a quitar esa cosita? ¿Cómo no? No. Que lo fuera poniendo poquito a poquito. Ya les digo, para mí es un gran reto hacer esto. ¿Por qué es un reto para mí? Porque yo soy, como yo les dije a unos amigos por ahí, que yo ni a Chiltepe llego. Aquí, enlúmbrame aquí. Entonces, voy a hacer estos chiles así. Yo creo que lo grueso es para abajo y lo delgado para arriba. Yo no lo sé. Pero, mire, echando a perder sí apriende. Miren, lo voy a... ¿Cómo se llama? A moler o a machucar, a deshacer. Yo no sé. Perdón para mis todas hermosas que... Todos me ven de allá de... Donde hay todas estas delicias de salsa que hacen allá en México, en Guatemala. Ustedes saben que allá sí abundan de diferentes salsas. Deliciosas salsitas. Pero aquí está una salvadoreña, algo naca, haciendo esto. Porque usted sabe que para ella es nuevo hacer esto. Oye, ¿y tú que le tenía que quitar las pies? A ver, pues yo ya los molí, pero yo no me quiero enchilar los dedos. Es la mera neta. Perdón, mis corazones hermosos. Yo les pido perdón a cada uno de ustedes. Pero ustedes saben que echando a perder se apriende. Miren. O lo hubiera hecho licuado o lo hubiera hecho así. Pero yo después yo lo voy a sacar con un tenedor y creo que me irá a poner una bolsa, un guante. Yo no sé. Y creo que los tenía que pelar porque estaban asados. Sí, pero ¿saben qué? No es exactamente como es. Esta es... No sé si es invento, copia o yo no sé. Pero yo le voy a echar unas cebollas cambray. Ay, qué huele, babo. Una cebollita cambray. Cambray. Ajá. Y yo la voy a... Como que no tuviera... Mire, sí, es que... Ajá. No tiene aquí un plato. Esta te ayuda. No, lo que yo les quiero decir que no... A veces las cosas no son exactas como la gente dice. No, esa salsa no es así, eso no es así. No, mi amor. La cosa es que usted quiera hacerla como a usted se mejor le plasta. Como le salga. Como le salga. Ajá. Si se perdió, lo tiramos. Si se perdió, echando a perder, se aprende, ¿sí me entienden? Ajá. Las cosas no son tal como... Lo bueno es intentarlo, ¿verdad? Lo bueno es intentarlo. Como Rapita aquí me acaba de decir, lo bueno es intentarlo. Mira. Yo les digo, yo no soy experta en eso. Allí yo tengo un chile, tres chiles serranos. Ahora voy con la cebolla. Creo que las tenía que haber partido. Ya les he dicho, no soy experta. Y yo creo que ya me enchile un dedo, corazón. Y le tengo un pánico al chile. Por eso yo les digo que yo ni chile te pego. Y nadie me ha venido a enseñar tampoco. No he visto un video para decir si me... Tienes que quitar esta casa. Ahora traeme un tenedor. Un tenedor con un tenedor lo voy a agarrar. ¿Te gustó? Pero si digamos que yo estuviera en el monte. Y yo tendría yo que hacer si yo estuviera como... Que no tuviera a... Bueno, si va a chispear más. No va a caer mejor. No, hombre. Como que es una gran barbaridad. Mire, si no me sale salsa, me va a salir cebolla con chile. Así que, como ya les repito, echando a perder se apriende. Al vino, vino. También echamosle tomate rojo. Así he visto yo. Mira, ¿qué le hacen? Chas, chas, chas. Yo tengo miedo de que me enchile el dedo. Me enchile. No. Chúpatelo. No pica. Mira. Yo creo que lo tenía en el cuarto, ¿verdad? Me dio de gran ventiza. Me vine. Pero mis amigos me conocen. Ellos saben. No más, mirame. Yo me da gran miedo. Mirame el choricito ahí. No, el choricito. Con volumen secas. Ahí va. Va a quedar como salsa para chips. Así me tiene que quedar. Pero yo no puedo hacer gelado. Yo creo que ya se hizo... Ando a traer guacamole. Guacate también. O guacate también. O guacate también. Pero la onda ¿qué? Le voy a echar una cucharadita de sal. Yo creo que volar no va a picar. Yo, ustedes saben, mis chulas, que yo no soy experta en la cocina, sino que a mí me gusta travesiar. Travieses que son. Rafael, me echarle los dedos. Aguacate lleva, Rafael. No, cilantro lleva, Rafa. Me parece unas hojitas de cilantro, a probarlo, Rafa. La de guacate es la que... No le echamos más chiles. La verde, no. Ya. ¿Sí que? No. No. Aquí nomás, más lechon, tomate, cebolla, los chiles. Aso asado, ¿no? todo asado y le echó sal el rafa si tiene una gran fuerza por eso le digo ahí va el cilantro dale vos yo no me enchile ya me enchile lo que estoy chillando ya que me enchile lo que es que se le hace el tornito mira lo haces aquí le haces el tornito esto está delicioso es como campestre para todos mis amigas y mis amigos que son de méxico que no pueda hacer esta salsa pero aquí el hombre el indiano me ayudó y mire de volada me está quedando más o menos hay que tener una gran fuerza para hacer eso no veo amigo con razón que comen bien sabroso le dicen a la señora vieja echame otra echame otro taquito entonces tienen razón porque fíjate que el chile es un apetito más aparte del que uno tiene no tenía que echar como no llevan y la entrada para la verde no es la misma hija miren mis amigas hay que me digan mis amigas miren miren ay yo no lo quiero probar porque sin tocar la piedra quiero y si miren corazones si yo yo no como picante hay tío y hay que que yo siento que me chico Taylor rafa dale pues como así es rico te le echo más no hombre ya tú no más chile no ya no lo guardes miren mis amores bien casero la salsa el sol se va a hacer una limpi cosa no mañana va a estar con sombrero allá lo ando aquí por fin que aguantas allí el viejo del sombrero ahí te vas a decir a vos y pues nosotros somos salvadoreños y nosotros probablemente no lo estamos haciendo Nopa no lo está haciendo bien pero uno aprende uno está aprendiendo de diferentes culturas y a los amigos no amigos la próxima sí porque o sea nosotros vamos a aprender de lo que también se mira y la verdad que esto casi nunca lo hemos visto no bueno yo me la he comido nomás pero nunca he visto como lo hacen pero el next time si la vas a disfrutar sabiendo que toma fuerza verdad pero next time miren como se hacen a gran fuerza pero yo sé que mis amigos te van a felicitar y a mí también me van a felicitar porque yo fui la ocurrente que ya todos los ingredientes estaban allí ahora ya vas a querer comprar un molcajete bien sabes que yo cuando voy a comer a otro lugar yo te pido un molcajete vete del otro lado hazte del otro lado pero un día me lo pusieron super espantoso voy a traer los platos ya vamos a comer yo quiero comer aquí ok pues miren ya está pica los lambos porque los jolo yo lo voy a comer y después los jolo yo lo voy a comer si esto es el único que le gusta al emerson le da alergia le pica la cabeza si hubiera más personas no hago esto a mí no me uses chilos así jamás peor wey la jenny sopa ya ya lo lambí ya así que miren mis amores muchísima ya el jenny terminó de hacer yo no sabía que esto necesita gran fuerza de brazos miren cómo quedó la salsa hay que hay que digan mis amigos y para el chip ajá para la boca de lamber eso lo lambiste vos ya yo lo voy a comer entonces lo puedo lamber así que miren la cuchara nos la trajo así que miren y tiene todo el chile el cilantro todo tiene un sabor bien como le quiero decir porque como fue asado ahí en la plancha donde le ya estamos todo ese volcán que tenemos ahí miren ya está la rica y deliciosa salsa picantísima miren la salsa le pone un pepino y le da aquí el raso miren la ensaladita los palitos unos chiles toreados y después las fajitas con chorizo y aquí están las tortillas y Rafa cuánto me pagarías tú por comerme este pepino con con no por comerte algo así yo te doy 100 baros ahorita right now right now por comer esto pero te vas a comer tranquilo sin dejar no esto así digo yo el pepino no te puedo eso es como 50 dólares 100 dólares si te lo comemos estoy 50 baros este pepino yo me lo como como hacerlo no lo vamos a hacer así es 100 no así es 100 no porque le agregaste más 50 baros le agregaste más 75 venga a ver amigos si Rafa me paga 50 dólares para que yo me coma esto no me queremos no me queremos ah chulita dale dale vos pues a gratis vaya vamos a ver si vos te lo echas vaya mani jose no yo mani 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 no mani ay viera yo sé que para todos mis amigos los que les encantan los picantes a ellos se les hace muy buena salsa yo sé que van a ver unos cuantos que me van a felicitar Rafa como te hagan las tortillas ahí Rafa hacele así como las en el rancho allá ves por eso a la tortilla le ponen esto ve dale que te miren mis amigos como lo vas a hacer tu comiéndote un taquito ok pues no yo no tengo valores mis amigos que les enseñe Rafa eh mire así mire le va a echar salsa y las tortillas ya le va a echar un pedazo de sal mal pepino ay yo no el de mas yo ni el chiste pelle mmm esta bueno de saldo no será masal esta sabrosa ah aqui esta envuelto el el puro chile pica? pica estos lagos y yo lo hago ahora mismo ahora mismo 50 de lado no te las friando las tortillas en el aceite vámonos a hacer ok pues un taquito de chile y vuelve a barro ahi lo van a ver en Chilita vlog si lo hago bye bye dile bye bye gracias mis chulos gracias y un abrazo y un besote a cada uno de ustedes se les quiere un gran monton al menos trate de hacer el intento aunque lo termino el honey pero vieron los ingredientes que le pusimos ahi un besote para cada uno de ustedes adiós adiós adiós